¿Por qué el petróleo no está en la actual agenda política? ¿Cuál es nuestro porvenir petrolero? ¿Es posible superar el rentismo? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Carlos Mendoza Potelá, profesor de pregrado y posgrado en economía petrolera desde hace 40 años. Fue embajador en Rusia y Arabia Saudita. También fue director de PDVSA. Actualmente se desempeña como asesor del Banco Central de Venezuela y es director de su revista BCB. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué cayeron tan dramáticamente los precios petroleros? Ya sabemos que por desaceleración de la economía mundial, sobre oferta petrolera, especulación financiera, pero quisiera concentrarme en las variables geopolíticas. Claro. Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Simultáneamente había sido el mayor productor, pero su producción comenzó a caer y llegó en 2006-2007 a un mínimo de 6 millones de barriles diarios. En el mundo, el petróleo, que es el sustento de su economía, estaba en unas circunstancias poco seguras para ellos. Y entonces comenzó una política de seguridad energética basada en movimientos estratégicos que tienen que ver con la destrucción de Irak, con la destrucción de Libia, que tienen que ver con el acoso a países petroleros y que tienen que ver, desde luego, con la política de desarrollo de yacimientos petroleros muy costosos al calor de los altos precios, que son las llamadas lutitas o identificados por el método de extracción, se llaman del fracking, que le permitieron recuperar, estando los precios, los niveles de producción de las lutitas, crecieron en muy poco tiempo, 4 millones de barriles diarios y llevar la producción interna a 10 millones. ¿Por qué acabar con la producción en Irak y Libia? Acabarla no, ponerla a su disposición, como es ahora. Y Libia también ya está. Irán, con el conflicto nuclear, fue puesto de rodillas también. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Rusia cómo entra en ese marco? Rusia entra con agresividad contra Rusia. Pero entonces, claro, en las circunstancias actuales, todos los países que tienen posibilidades de producir están compitiendo por una tajada menor. Y entonces Arabia Saudita se lanza por ese camino, abandonando la política de defensa de los precios. Y Irán, que estaba sancionado por la cuestión nuclear, llega a un arreglo contra la pared en unas condiciones críticas de su economía y dice, no, yo voy a producir hasta volver a la cuota que tenía antes de las sanciones. Y todo eso va a llevar los precios al piso. Debilitar Venezuela, debilitar a Rusia, también entra dentro del juego, claro que sí. Irak es el que ha aumentado más su producción y es el que tiene más posibilidades. ¿Por qué fue invadido Irak? Porque es la provincia petrolera de crudos livianos que tiene más posibilidades de desarrollo. Irak puede producir, de aquí a unos 6, 7 años, 7 u 8 millones de barriles diarios. Es decir, casi a nivel de Arabia Saudita. Libia, que está ahorita en guerra, que fue destruido y cosas por el estilo, va a producir dentro de poco 3, 3 millones y medio de barriles diarios. ¿El objetivo finalmente? Su seguridad energética. Recuperar la hegemonía. Recuperar la hegemonía y la seguridad energética. Porque esa producción ahora va a estar bajo su control. La de Irak, la de Irán, la de Arabia Saudita, la de Kuwait, la de los Emiratos Árabes. Y mientras tanto, estará también controlando y poniendo en problemas a la producción venezolana y a la producción rusa, que no van a tener otra alternativa, sino buscar vías de acuerdos y soluciones con ellos. Entonces, ¿era posible prever este derrumbe de los precios del petróleo? Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos.